El concepto que vamos a tratar es el concepto de la inconstitucionalidad sobrevenida. Se trata de un concepto que pretende resolver la cuestión relativa a las normas preconstitucionales que pudieran estar en contradicción con la Constitución de 1978, en el caso español. Bien, pues la referencia normativa inmediata que habría que tomar para abordar esta cuestión es el apartado tercero de la disposición derogatoria de la Constitución Española de 1978 en cuya virtud se dispone que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a las establecidas en la Constitución. Bien, una primera interpretación de este apartado sostiene que el término disposiciones comprende todo tipo de normas con independencia de su forma, de manera que tras la entrada en vigor de la Constitución, toda norma que la contradiga ha quedado derogada, esto es, ha sido privada de la validez de la que hasta este momento pudo disfrutar y en consecuencia ha dejado de formar parte del ordenamiento jurídico. Según esta línea interpretativa se precisa además que tal sustracción de validez se produjo de manera automática el 29 de diciembre de 1978, fecha de la publicación de la Constitución Española en el boletín oficial del Estado y momento a partir del cual ésta entró en vigor según lo dispuesto en su disposición final. Hay otra interpretación que precisa que la eficacia directa del apartado tercero de la disposición derogatoria se ve dificultada en su entendimiento por el monopolio que para el rechazo de las leyes inconstitucionales se atribuye al Tribunal Constitucional, lo que invita a pensar, según esta línea interpretativa, que la cláusula derogatoria actúa de manera directa cuando se trata de normas infralegales, normas de rango infralegal y necesita en cambio de la mediación del Tribunal Constitucional cuando se trata de normas con rango de ley, cualquiera que haya sido el momento de su integración en el ordenamiento jurídico. Bien, pues semejante cuestión ha sido tratada en el derecho comparado, me voy a seguir en el derecho alemán y en el derecho italiano donde se ha planteado también esta cuestión. Bien, por ejemplo, en el caso alemán, la doctrina con autores como Alessi han señalado, Alessi han señalado que las normas anteriores al texto constitucional que sean contrarios al mismo no serán inconstitucionales, pero carecen de vigencia porque están derogadas, tal como se deduce de la lectura a senso contrario del artículo 123 de la ley fundamental de Bonn que dispone que el derecho vigente antes de la reunión del Bundestag continuará en vigor siempre que no contradiga la presente ley fundamental. Bien, pues conforme a esta interpretación alemana, tras la entrada en vigor de la ley fundamental de Bonn, seguirán en vigor todas las disposiciones normativas que no contradigan lo dispuesto en la norma fundamental. Y esta opinión doctrinal ha sido también avalada por varios pronunciamientos del Tribunal Constitucional Federal, Anemal, que ha declarado en reiteradas ocasiones que la Constitución se relaciona con las leyes dictadas con anterioridad a 1949, no en términos de inconstitucionalidad, sino en términos de derogación. Y por lo tanto, los posibles conflictos que se puedan plantear en este sentido tienen que ser resueltos mediante la aplicación de los criterios de jerarquía, temporalidad y competencia. Asimismo, ha firmado el Tribunal Constitucional Federal Alemán que corresponde a los tribunales ordinarios la comprobación de la adecuación de las normas preconstitucionales al texto constitucional y proceder a la inaplicación de las mismas en caso de que sean contrarias a esa norma fundamental, con independencia del rango legal o no que la disposición creadora de la controversia tenga. En el lado opuesto, en Italia, esta posición no es compartida por la doctrina mayoritaria italiana. Autores, por ejemplo, como Calamandrei, afirman que las leyes aprobadas con anterioridad a 1947, que se opongan a lo dispuesto en la Constitución de la misma fecha, adolecen de inconstitucionalidad, aunque ésta sea por motivos obvios, sobrevenida. Y, de forma coherente con este planteamiento, afirma que sólo el Tribunal Constitucional podrá decidir sobre la adecuación o no a la Carta Magna de una disposición determinada, con independencia de que la misma haya sido dictada con anterioridad o no a la fecha de 1947. En España, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de enfrentarse a esta cuestión, y fue en la famosa sentencia, la sentencia del Tribunal Constitucional 4 barra 1981 del 2 de febrero. En esta sentencia, el Tribunal Constitucional afirma que en el caso de leyes preconstitucionales, el juez ordinario debe inaplicarlas, si las considera contrarias a la Constitución, o bien debe, en caso de duda, plantear la cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Bien, a esta conclusión llega al Tribunal Constitucional a partir del concepto de la inconstitucionalidad sobrevenida, que sirve a su juicio para explicar la relación existente entre la Constitución y las leyes preconstitucionales, relación que a su juicio se basa en la conjunción de dos criterios, el criterio jerárquico y el criterio temporal. El criterio jerárquico, que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, es superior a la ley, y el criterio temporal, que la Constitución de 1978 es posterior a estas leyes preconstitucionales. Pues según esa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en virtud de ese concepto de la inconstitucionalidad sobrevenida, las leyes preconstitucionales son al mismo tiempo invalidadas y derogadas, al mismo tiempo invalidadas y derogadas, lo que le lleva, lo que le lleva de modo coherente con ese planteamiento a declarar la competencia conjunta tanto del Tribunal Constitucional como de los tribunales ordinarios para pronunciarse sobre este tipo de normas. Bien, esta sentencia es de suma importancia por el concepto acuñado, ideado, desarrollado y además por el voto particular formulado por el magistrado don Rubio Llorente, que contiene una solución jurídicamente mucho más correcta. Precisa el magistrado disidente que inconstitucionalidad y derogación son instituciones jurídicas distintas. A su juicio las leyes preconstitucionales contrarias a la Constitución no pueden ser inconstitucionales porque la inconstitucionalidad implica la invalidez originaria de la ley y una ley preconstitucional que contradiga la Constitución ha sido plenamente válida hasta que ha quedado derogada por la entrada en vigor de la nueva Constitución. Y precisa además en ese voto y su voto particular que la ley preconstitucional una vez privada de la validez de la que en su día disfrutó y de la que no podría nunca haber disfrutado una norma inconstitucional pues carece de sentido que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su constitucionalidad dado que con semejante juicio de constitucionalidad lo que se pretende es determinar la validez o invalidez de la norma y en este caso la determinación resulta carente de sentido para una norma que por ser derogada resulta privada de validez y en coherencia con esa construcción doctrinal concluye don Rubio Llorente que la determinación de la norma aplicable al caso controvertido es decir la norma vigente es facultad propia de los tribunales ordinarios y apoyándose claro está en la eficacia derogatoria de la constitución respecto de las leyes anteriores a la misma para concluir un breve apunte que convendría señalar que la diferencia entre la decisión adoptada por un juez o tribunal ordinario de no aplicar una ley preconstitucional por considerarla derogada por la constitución y la misma decisión adoptada por el tribunal constitucional esta diferencia reside en que el primer caso caso de las decisiones del tribunal constitucional tienen plenos efectos frente a todos tienen efectos erga omnes mientras que la decisión tomada por los tribunales ordinarios solo tiene efectos para el caso en el que caso concreto en que se pronuncia la decisión de la decisión de la decisión se pronuncia la decisión sobre la decisión de la decisión